InfoEnergetica.com presenta Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión nos encontramos en el Sandworld 2019, en el Centro de Convenciones de Lima, Perú. Y me acompaña José Estela, quien es gerente general de la empresa Samy Energy. José, antes de nada, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, José, es... ¿Cómo integramos algo que parece tan diferente como es la minería y las energías renovables? Ah, pues, primeramente, de que son dos actividades que se necesitan unas de otras. Y muy complementarias, pero que no se conocen. La minería es una de las actividades que requiere gran cantidad de energía. Y precisamente dentro del área de acción de las operaciones mineras, tiene un gran potencial de energía renovable. Y las energías renovables nos pueden ayudar a la actividad minera en todas sus fases de la vida de un ciclo minero. Ya sea la exploración, la operación y hasta el cierre. Y principalmente estamos enfocados en todas esas fases, en ayudar a los mineros a utilizar el gran potencial renovable que tiene en todo su ciclo de vida. Perfecto. Y, bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la actividad de SAMI ENERES? Pues, SAMI ENERES es una consultora peruana. Somos líderes en desarrollar proyectos de energía renovable para la minería y la industria. Y actualmente estamos enfocados en el Perú en una de las actividades más importantes, que es la del cierre de minas, con energía renovable. Cuando hablamos de integrar las energías renovables con la minería, ¿cuáles crees que son las fuentes que tienen más potencial para integrarse en esta actividad? Bueno, afortunadamente el Perú es rico en todas las fuentes de energía renovable, principalmente solar en todo el territorio. Principalmente, decía, en el sur, donde tenemos mayor irradiación, tanto global como radiación normal directa. En el norte tenemos mucha energía eólica. Y en el centro y el norte, y también en parte en el sur, tenemos mucha energía hidráulica. Entonces, el Perú, además de tener otras fuentes renovables como la geotermia, aún no explotadas, es un paraíso de las energías renovables que se pueden aplicar a la minería, que también está presente en todo el territorio nacional. Y actualmente estáis colaborando con algunos proyectos de minería, a lo mejor en el sur, que quieran integrar una instalación fotovoltaica, por ejemplo. Exactamente. Estamos trabajando con tres empresas mineras en este momento, o unidades mineras, quiero decir, en la cual hay una empresa minera que está por nacer, empezar operaciones, donde hay mucho potencial solar. Y hemos hecho ya la medición del recurso, estamos haciendo el caso de negocio y el siguiente paso ya es convocar a un EPC para que esta empresa empiece operaciones en año y medio, un poco menos de dos años, y empresas con energía solar. Y en el caso, en el norte, estamos trabajando con dos unidades mineras que están ya cerrando. Y hemos identificado bastante potencial de diferencia de niveles entre los reservorios para aplicar PAMPED Hydro con energía eólica y energía solar. Hace poco, Chile, algunas de las mineras más grandes de Chile, anunciaban que pasaban a ser 100% verdes, ¿no? Sí. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca, si crees que en el Perú eso se va a dar dentro de poco, que mineras anuncien que el 100% de la electricidad que consumen es renovable. Yo creo que se va a dar tarde o temprano. Se tiene que dar, se tiene que dar. Por varias razones. Estamos, como se anunció, se dijo ahora en la inauguración del Sunwork, que estamos en la zona más renovable del planeta, que es América Latina, donde tenemos no solamente un gran potencial, y el Perú en su matriz eléctrica, la red, digamos, interconectada, tenemos 50% hidroeléctrica y el otro 50% gas. Pero ya las energías renovables ya tienen un 5%. Entonces el gas tiene 45% ahora. Y las metas es de que empiecen a subir al 2030 a 15% y luego suban a 30%. Entonces las empresas mineras no le va a quedar otra alternativa que adquirir energías renovables. Entonces, más pronto que se cree, van a ser también 100% renovables con el suministro electrico. Sumarse a ese cambio va a ser imprescindible y las renovables son una ola que no se pueden detener. Y a mí hay una reflexión que me parece muy interesante, que es que el Perú es uno de los tres países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Si la matriz energética, el 50%, como comentas, José, viene de la hidráulica, ¿cómo van a afectar todos los cambios climáticos a la generación hidráulica? Precisamente nosotros participamos en la COP20, hace algunos años que se dio acá en el Perú, en 2014. Hicimos una ponencia sobre los efectos del cambio climático en la generación hidroeléctrica y encontramos muchos puntos vulnerables. Hicimos varias recomendaciones, en las cuales hay que tomar en cuenta que no podemos ser dependientes de tan solo uno o dos recursos. Por eso, una de las razones principales de este Sun War en Lima, Perú, es diversificar nuestra matriz energética con energías renovables. Bueno, José, para acabar, la última pregunta, me gustaría conocer tu opinión acerca de la existencia de un medio de comunicación como el foro este año. Pues lo felicito, porque lo que la población necesita primero saber es informarse de cómo las energías renovables son tan importantes para el país, no solamente en el suministro eléctrico, en el suministro de calor, sino también cómo a ellos les puede beneficiar económicamente, con generación distribuida y, por supuesto, cuidando el planeta. Perfecto. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. Y espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Un saludo a todos.